Otra mañana en la Huasteca Otra mañana en la Huasteca, welcome a mi city Una de tradiciones, tumba de mi inglés Despico y reina en mi libreta, relleno mi hit Resignado a la náusea de estos misiles Soñan con miles, John Millers Drive Mouth, Sticky Fingers Menos Blacks, damas, skill es H.P.A.K.E. en el business Nací en el puerto, represento la cueca Sé que la vida de un rap star es en promedio 50 Soñé con esto, es más difícil, despierto No perder el aliento hasta que coreguen mis letras No hay honor entre piratas, no existen los kings Peretas pasan facturas y debes en la street Calles mudas y sirenas se oyen venir Delincuentes uniformados, la misma shit Shit happens en barrios de men F.O.K.E.R.E.S. de Lunder Never for sale Drop dealer Te encajas del MPT M.O.K.E.R.E.S. urbanos Estilos de neck, men M.O.K.E.R.E.S. urbanos